Bésame, que conmigo vas a ser mi piel Sé que, miérdete, en este pueblo en mí yo te haré Y ya yo te haré Dime que a mí me amas más Y que no deseas a nadie más Que te guste, que te guste, que tú eres todo Que soy el dueño de mis tesoros Canta de tu boca a unir Que solo me quieres conmigo Y si no voy a cumplir Es la agua crecida de miel Sé que a ti, miérdete, en este pueblo en mí Hoy me apuntaré tu piel Esta luz besaré, aceleré En este pueblo en mí yo te haré Mía, yo te haré Dime que a mí me amas más Y que no deseas a nadie más Es como te guste, mi cuerpo Que soy el dueño de tus besos Y si no voy a cumplir Yo te haré tu boca a unir Yo te haré tu boca a unir Y si no voy a cumplir Yo te haré tu boca a unir Yo te haré tu boca a unir Las caras que tengo de tu cuerpo es sobrenatural Saber que me deseas aunque tengas tu hombre No me haces sentir mal Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Llévate conmigo en mi camión No te amas, no te amas No te amas, no te amas No te amas, no te amas Ay, la mentira Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Qué rico es hacer el amor con ti Oh, oh, oh Qué rico es que seas un rico conmigo Ah, 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 ah Qué rico es hacer el amor conmigo Qué rico es que seas un rico conmigo Ah, 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 ah ¡Gracias!